Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Al iniciar un nuevo mes, tengamos la certeza de que será un gran mes. Empecemos el día dejando todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios y preparándonos para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Martes 1 de Febrero, titulado Un Sacerdote Eficiente Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Por lo tanto, nuestra posición actual es como la de los israelitas que estaban en el atrio externo, esperando esta bendita esperanza, el glorioso aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santo que representaba el lugar donde nuestro sumo sacerdote está ahora intercediendo y ofrecía sacrificio en el altar, afuera no se ofrecían sacrificios propiciatorios. Mientras el sumo sacerdote estaba intercediendo adentro, cada corazón había de inclinarse contrito delante de Dios, rogando el perdón de las transgresiones. A la muerte de Cristo, el símbolo se encontró con la realidad, el cordero muerto por los pecados del mundo. El gran sumo sacerdote ha efectuado el único sacrificio que será de valor alguno. A fin de conocerle, páginas 73 y 74. Cristo Jesús está representado como estando continuamente ante el altar, donde ofrece momento tras momento el sacrificio por los pecados del mundo. Es ministro del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no hombre. No debe realizarse más una expiación simbólica, diaria y anual. Pero el sacrificio expiatorio efectuado por un mediador es esencial debido a que se cometen pecados continuamente. Jesús está oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo su sangre derramada como si hubiera sido la de un cordero sacrificado. Mensajes selectos, página 403. Se llega a Dios por medio de Jesucristo, el mediador, el único camino por el cual Él perdona los pecados. Dios no puede perdonar pecados a expensas de su justicia, su santidad y su verdad. Pero es seguro que perdona pecados y los perdona plenamente. No hay pecados que no perdone en el Señor Jesucristo y por medio de Él. Esta es la única esperanza del pecador y si depende de ella con fe sincera, estará seguro del perdón, un perdón pleno y gratuito. Hay solo un camino que es accesible a todos y mediante ese camino un perdón rico y abundante aguarda el alma arrepentida y contrita y los pecados más tenebrosos son perdonados. Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años y fueron repetidas mediante diversos símbolos y representaciones para que la obra de la verdad pudiera ser afianzada en cada corazón, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La gran lección implícita en el sacrificio de cada víctima sangrante impresa en cada ceremonia e inculcada por Dios mismo era que únicamente mediante la sangre de Cristo se logra el perdón de los pecados. Sin embargo, ¿cuántos sufren el irritante yugo y cuán poco sienten la fuerza de esta verdad? La tienen en cuenta personalmente y disfrutan de la bendición que podrían recibir mediante una fe perfecta en la sangre del Cordero de Dios. La justicia exigía los sufrimientos del ser humano, pero Cristo suministró los sufrimientos de un Dios. No necesitaba hacer expiación por sí mismo mediante sufrimientos. Todos sus sufrimientos fueron por nosotros. Todos sus méritos y toda su santidad quedaron a disposición del hombre caído, presentados como un regalo. Comentario bíblico, tomo 7, páginas 924 y 925. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!